Celos de tus ojos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Ya tengo celos, tengo celos Hoy te quiero bailar Solo contigo Hoy te quiero soñar Que tú eres mi día Hoy te daré todo mi amor En un abrazo Y tú Prometerás Que nunca más Te haré sentir Y nunca más Nunca más Nunca más Celos de tu boca Cuando deses a otra chica Tengo celos 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 de la noche Que comparte tus secretos Tengo celos Celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi nada Cuando te veo marcha Que tengo celos, tengo celos Hoy te quiero bailar Solo contigo Hoy te quiero soñar Que tú eres mi día Hoy te daré todo mi amor En un abrazo Y tú Prometerás Que nunca más Me haré sentir Y nunca más Nunca más Nunca más Nunca te las Celos 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 de tus ojos Celos de tus manos Celos de tu boca Celos de la noche Celos Celos de tu boca Prometerás Que nunca más Me haré sentir Nunca más Nunca más Nunca más Nunca Celos